Solamente quiero vivir en ecstasis Es bueno para mí, pero ya no No puedo evitar, deseo sentir Es bueno para mí, pero ya no No puedo evitar, deseo sentir De grande yo quisiera ser Vamos en la televisión El trabajo ya no es para mí Es esperarme a ese norte Es ahora el tiempo me guarda mi día Solamente quiero vivir en ecstasis Es bueno para mí, pero ya no No puedo evitar, deseo sentir No puedo evitar, deseo sentir De grande yo quisiera ser De la guerra de mucho poder Es solo mi necesidad Desesperarme es inútil Solamente cuido de mí Solamente quiero vivir en ecstasis Es bueno para mí, pero ya no No puedo evitar, deseo sentir Te voy a durar en mí No puedo evitar, deseo sentir 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 Solo me faltó algo en que creer Todo siempre caía en su lugar Solo me faltó algo en que creer Todo siempre caía en su lugar Solo me faltó algo en que creer